Bueno, pues ya estamos de regreso. Está con nosotros Edgar Chico Mercado, quien, bueno, ha estado aquí en otras ocasiones, con otros motivos, pero esta es la primera como aspirante ya formal a ser candidato independiente por la presidencia municipal de León. Edgar, bienvenido. Gracias. Sé que te apura el tiempo por estar recopilando firmas. Sí, ciertamente. Necesitas reunir 30 y tantas mil. 36 mil. Estamos con la meta de 36 mil firmas precisamente antes del 6 de febrero. Y bueno, ciertamente no estamos ahí. ¿Cuánto tiempo llevas ya recabando? Llevamos 15 días a partir, desde el 24, desde el 24 de diciembre a las 12.01 comenzamos con la labor. Y bueno, llevamos 15 días en este proceso. ¿Cómo te responde la gente en León? Bueno, la primera, sí, la mayoría de la gente sí nos ha apoyado y estamos muy agradecidos con los leoneses, con esa parte. Hay gente, bueno, que sí se muestra muy cerrada a no participar. Yo pensé que me... De nada, o sea, rechazo a la política. De nada. Rechazo completo. No les expliques que tú eres candidato independiente. Aún así, aún así, creo que no se quieren involucrar. ¿Te pasa mucho eso? Me parece interesante. Pues, en un porcentaje... Ya que andas en la calle. Sí, fíjate que en un porcentaje te podría decir que es un... Entre un 10 y un 15% de personas que me dicen un no rotundo. Es, no, a mí no me interesa, no quiero saber nada de política. O sea, ni aunque le explique independiente. Ah, sí. Es un no rotundo. ¿De diferentes estratos sociales o se centra en algún tipo de población en particular? Bueno, creo que es en clase media, media baja, más en ese estrato social hemos tenido esa negativa. ¿Estás yendo a todas las colonias? A todas las colonias que me permiten entrar. Precisamente ayer estuvimos en Las Ilamas, Las Mandarinas, San Carlos. Ahí estuvimos recolectando firmas. Entonces, vamos a regresar el próximo domingo a esa misma colonia. Se juntan a jugar fútbol ahí en unas canchas donde colindan las tres colonias. ¿Ya hiciste tus proyecciones y ves viable conseguir las 36 mil firmas? Sí, la verdad es que lo vemos muy viable. La primera semana estuvo un poquito lenta por temas ahí de fiestas. La gente, bueno, pues quiere estar en sus casas con sus familias. Pero ha ido, conforme ha ido avanzando... Bueno, yo quiero darte mi apoyo para que seas candidato independiente. Aquí está mi credencial de elector. Muchas gracias. Quiero ver cómo funciona la aplicación del INE, que también es la del IEG. Sí. Bueno, son dos diferentes. La del INE es color morado. La del IEG es color rosa. Perdón, color gris, que es como esta. La nuestra es color gris. Tienen las siglas de OPL. Hay que aclarar que si usted le da su apoyo a Edgar Chico o a otro aspirante de una candidatura independiente, usted no está comprometido en su voto. Hay que ser muy enfáticos en esto. Es únicamente la oportunidad que contiene. Usted puede llegar el día de las elecciones y votar por Edgar o por quien usted quiera, si Edgar consigue la cantidad de firmas necesarias para contender. Así es. Primero, bueno, el primer paso es identificar qué tipo de credencial de electores. La tuya es una credencial tipo D. Y, bueno, a través de la aplicación escaneamos la parte de enfrente. Escaneamos la parte de atrás. O sea, sí funciona. Está funcionando la aplicación. Sí funciona la aplicación. Se quejan mucho algunos aspirantes, sobre todo presidenciales, ¿no? Fíjate que tiene sus detalles porque escanea la parte de adelante y la de atrás y después los datos los descarga en un formato que hay que volver a revisar. Estos datos están correctos. ¿Qué son las algodas? Mira, si te fijas, si te fijas aquí, en tu clave de lector dice 11H500. Y dice clorar y ahí parece clorizar. Exactamente. Entonces aquí... Tienes que corregirla. Hay que corregir. Entonces te la voy a dictar. Perdón por hacer esto, pero yo aprovecho de una vez y además mostramos cómo pasa esto. Clorar es C-L-O-R-A-R. Ajá. Correcto. Y después es... Termina en R, ¿sí? Sí. 60-0-9-0-3, que es mi fecha de nacimiento. 60-0-9-0-3. 11H500. 11H500. Una vez ya el tema corregido, le damos... S-O-C-R-C-I-C también se tiene que checar. El O-C-R en tu credencial de lector es este de aquí, el que viene después del ID-MEX. Es 166-287-40-37. Exactamente. Sin el último dígito. Así. Entonces, bueno, aquí nos pide que capturemos una foto. Lo voy a posar aquí para... Aquí va a posar Arnoldo para la foto. Listo. Capturamos la foto. Le damos siguiente. Ahora nada más en este recuadro con tu dedo, puedes hacer tu firma, sí. En todo el recuadro. Sí, es un poco tardado. ¿En donde sea? En donde sea. En todo el recuadro blanco. Ya salió muy feo, pero bueno. Ahí está. Listo. Ahí está. O sea, ya tienes una firma más. Ya tengo una firma más. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Arnoldo. No, no. Pero a ver, ahora platícame. ¿Cómo gobernar León? ¿Cómo plantearle a los ciudadanos que un candidato independiente, que un ciudadano como ellos puede tener los elementos, los recursos, la visión, la estructura para gobernar un municipio tan complejo como León? ¿Qué les estás diciendo? ¿O qué les dirás cuando en su momento puedas participar? Bueno, de entrada, agradezco el espacio. Creo que es muy, muy favorable poder compartir con la ciudadanía este tipo de cosas. Yo lo que les comento es que todo este tema de gobernanza no puede recaer en una sola persona, que estamos acostumbrados a eso. Y creo que en esta ola de cambiar la forma de hacer política, sí es importante que los ciudadanos nos comencemos a involucrar para que así podamos tener diferentes prácticas dentro de lo que se hace. Nada más, por ejemplo, te hago un comentario. El día de hoy tuve una plática con City Mart en España, que tiene, bueno, nace en España, en Nueva York, donde es una asesoría política a través de la gobernanza, donde te dan una solución tangible de cómo poder atacar diferentes tipos de problemas y cómo lo han atacado en por lo menos 100 municipios alrededor del mundo. ¿Qué ha resultado? ¿Qué no ha resultado? Entonces se me hizo muy interesante que antes de que yo pueda llegar y decir, ¿saben qué? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer, primero tener la oportunidad de ver cuáles son las verdaderas necesidades, cuáles son las verdaderas causas y cómo en León, precisamente, podemos solucionarlas. Y ante una segmentación tan clara de votantes panistas, de votantes peristas cada vez más escasos, aunque hace poco, hace no mucho, gobernó aquí el PRI, ¿crees que hay espacio para un planteamiento ciudadano? ¿Crees que puede ser competitiva la opción de un planteamiento sin partido en este momento? Por supuesto. Yo entiendo que hay sentimientos contra los partidos políticos, pero no sé si también aquí en León, o simplemente recaigan en este rechazo de muchos que te encuentras que dicen, no quiero saber nada de política, lo cual quiere decir que nos gobiernen como quieran y como puedan, y yo me desentiendo. Exactamente. Y no me hago responsable de participar. Así es. Yo creo que cabemos perfectamente, sobre todo en los jóvenes, en los más jóvenes. Hay un rango de edades de los 18 a los 35 años de edad, donde en el padrón electoral podrían ser cerca de 379 mil personas en esos rangos que no se han acercado a las urnas a votar, que tienen una total aversión a la política, que no quieren participar. Y deben estar llegando más que recién cumplen los 18 años. Exactamente. Deben estar llegando más. Y bueno, para nosotros creo que es el nicho importante. ¿Pero cómo te conectas con los jóvenes? ¿Estás actuando en redes? Todas las redes sociales, exactamente. Nosotros somos el candidato más fuerte aquí en las redes sociales, y ese es nuestro boom. Que nos conozcan a través de las redes sociales, que podamos participar con ese tema, y que a través de eso podamos brincar y que nos conozcan. Digo, las propuestas vienen siendo muy juveniles, muy integradas. Para nosotros el tema de que los jóvenes comiencen a formar parte de la toma de decisiones de su ciudad... Están apareciendo muchos, perdón que te interrumpí, muchos mensajes en Facebook. Sí. Que nos, con el hashtag, yo firmo Edgar Chico. Yo firmo Edgar Chico, así es. Te imagino que son gentes que ya te han dado la firma, o que están participando de alguna manera en tu campaña. Así es. Este es el hashtag, el hashtag o la etiqueta que estás manejando en redes sociales. Así es. Ese es el hashtag ahorita en el periodo del 24 al 6 de febrero. Del 24 de diciembre, el 6 de febrero, yo firmo Edgar Chico. Además de pedir firmas, ¿estás escuchando el planteamiento de Ciudadanos, o vendrá la etapa en la que hagas esto? La verdad es que no me puedo negar a escuchar cuáles son las inquietudes. ¿Te dice la gente sus preocupaciones? Claro. Yo veo que la gente está muy preocupada por cómo se está llevando la toma de decisiones aquí en su ciudad, y creo que ve muy bien el que... O sea, ¿con qué te quedas de lo que te dice la gente? Muy motivado. El termómetro social en León, ¿qué están pensando del alcalde López Santillana, por ejemplo? Híjole, lo ven muy gris. ¿Se quejan? Fíjate que no he tenido tantas quejas, sino más como ausencia. ¿Se acuerdan de Bárbara Botella? ¿Se acuerdan de Bárbara Botella? ¿Para bien o para mal? Para mal, para mal. Entonces, PRI y PAH traen ahí algo de hándicap, podríamos decir. En contra, exactamente. ¿Se habla de la política nacional entre la gente? Se habla, digo, está presente en todos los noticieros de televisión y ahora con los spots más. Fíjate que he estado en algunos mercados y escucho mucho el tema de AMLO, mucho el tema de AMLO en los mercados. Son sectores donde la gente va a hacer comercio. ¿Temas favorables para López Obrador? Tema favorable. Yo lo veo algo complicado, pero bueno, pues la gente, eso es lo que escucho de la gente, opinan eso. Edgar, pues vamos a seguir de cerca tu campaña. Avísanos cuando juntes las firmas. Claro que sí, ustedes van a ser los primeros. Que será un logro importante para el movimiento ahora y para ti. Exacto. Y luego, pues a prepararse para la campaña, ¿no? Así es, estaremos haciendo historia. Primer candidato independiente a través del colectivo de ahora en tener el registro. La gente que se interesa en darte una firma, cómo te ubica. Digo, vas a ciertos lugares, pero León es una ciudad muy grande. Si alguien dijera, a ver, yo te quiero dar la firma, ¿hay algún lugar a donde dirigirse? Bueno, de entrada, ahorita tenemos unos puentes básicos, que es el tema de todos los miércoles, jueves, viernes y sábado, de 8 a 10 y media, estamos en la Madero. Estamos a partir de la... Exactamente, en la noche. Partimos de la explanada expiatorio y caminamos toda la Madero, recolectando firmas, que precisamente los jóvenes hemos tenido una muy buena aceptación. Los sábados estamos en frente a Presidencia Municipal a partir de las 4 de la tarde hasta las 7. Las plazas comerciales, ¿no? Plazas comerciales, plazas comerciales. No estoy yo personalmente todavía, pero hay grupos de personas que están yendo a las plazas comerciales, Altacia, Centro Max. Tienes ya una organización. ¿Te estás dedicando esto de tiempo completo? Tiempo completo. Bueno, la verdad es que aquí le agradezco a mi hermano, que ha tomado la responsabilidad de la empresa, porque, pues sí, me tengo que estar dedicando al 100% en esto. Entonces, también le aprovecho para mandarle un saludo y, bueno, pues... Muy bien. Bueno, Guadalupe Mesa, Moler Gnag, Adri Azul Reyes, Mónica de León, bueno, pues que aquí la conocemos, son quienes están planteando esto. Yo firmo a Edgar Chico. Aprovecho para darle las gracias a quienes se comunican con nosotros en Facebook, como Arturo Alonso, quien hace una reflexión ahí sobre la política. También a Francisco Javier Alcárez de la Rosa, quien es habitual del programa y se lo agradezco. A Adolfo Vega, Juancho Gallegos, BN500 y también a Luxana Padilla, quien es funcionaria en el PAN Estatal. Eduardo Ríos, muchas gracias por estar siguiendo la revista de La Una y Zona Franca. Estamos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, Hernando. Y suerte con lo que viene. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya tienes mi firma. Para mi voto necesito escuchar tus planteamientos. Claro que sí, pero adelante vendremos aquí a hacer las propuestas. Muy bien, muchas gracias Edgar Chico, representa el movimiento Ahora, que a nivel nacional encabece Emilio Álvarez y Casa, a nivel estatal Andrés Treviño, quien también está buscando una diputación local. Así es, así es, ya por ahí. Y para darle la firma hay que estar en el distrito que él busca, así que hay que checar eso. Yo continúo, vamos a una pausa.